Continuando con el mejoramiento de nuestra malla, con la herramienta seccionar en modo lineal, hacemos cortes para irle dando una mejor forma a la frente, a la nariz y al contorno de los ojos. Las aristas sobrantes las disolvemos desde el menú estructura con la herramienta disolver. ¡Gracias por ver el video! 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 Continuamos ubicando los puntos en una forma más idónea para que la forma de la cabeza nos quede más realista. Eliminamos las aristas que nos estén formando triángulos en la malla, así mejoraremos su aspecto. Con la herramienta soldar seleccionamos los puntos de la malla y mejoramos su ubicación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!